Siéntate en una postura cómoda, tus piernas cruzadas, la cadera viene en contacto con el piso. Cierra tus ojos y empieza a respirar muy profundamente por la nariz. Siente como entra y como sale el aire, un círculo amplio con los brazos, entrelaza los dedos, extiende, alarga el torso, no te preocupes por llegar más lejos, más arriba, simplemente empieza a sentir el estiramiento, el espacio. Vamos a extender los brazos, acerco mi brazo derecho hacia el cuerpo, lo más que pueda, extiendo, dejo las palmas abiertas y voy del otro lado, acerco otra vez el brazo, de esta manera estiro los hombros, relajo la espalda alta, que es un lugar en donde se acumula mucha tensión a lo largo del día. Llevo los brazos arriba y ahora voy a ir con las manos hasta adelante, que toquen el piso, siente su temperatura, su textura, extiende la espalda, lárgate, eso, arriba, inhala, cambia el cruce de tus piernas, la que estaba atrás, adelante y otra vez, las manos arriba, entrelaza y extiende, seguramente esta vez ya puedes ir un poco más arriba, más profundo, el ombligo está contenido hacia adentro, voy a extender otra vez mano derecha hacia el homóplato, no importa qué tan profundo llegue, recuerda, estamos empezando a calentar el cuerpo, voy a ir ahora del otro lado, la mano, toca mi homóplato, empujo el codo desde el frente, puede ser que esté más flojito, si quieres más presión, empujas más hacia atrás para hacerlo más intenso, cambio, voy a cuatro puntos para hacer la postura del gato, cuido siempre mi alineación, miro hacia arriba, largo el cuello, enconcho la espalda, inhalo, miro hacia arriba, largo, exhalo, miro el ombligo, inhalo, exhalo, eso, sigue, vamos a activar metatarsus perro mirando hacia abajo, puedes flexionar las rodillas para hacer la postura más ligera o tratar de llevar los talones hacia el piso, alarga la espalda y muchos pasitos para volver adelante, no hay prisa, poco a poco, deja que tu cabeza cuelgue, puedes abrazar las pantorrillas, puedes tomar tus codos, puedes flexionar las rodillas también para hacer un uttanasana más ligero y vuelvo poco a poco, la cabeza llega al final, vamos a hacer un equilibrio ideal para enfocar la mente, para relajar el cuerpo, se llama garudasana, pongo mi pierna derecha sobre la izquierda, la mano derecha va por arriba y ahí entrelazo, puedo bajar o subir tanto como lo necesite y hago lo mismo del otro lado, si puedo incluso hago un ganchito con mi pie atrás de la pantorrilla para hacer el entrelazado y siento ahí el control de mi cuerpo, no puedo pensar en nada más, eso es buenísimo para conectar con el presente, voy al piso, me voy a sentar para hacer Pashimottanasana, esta postura es buenísima para sedar, voy a ir hacia el frente, trato de alcanzar mis pies que están bien despiertos y no llego flexiono rodillas, otra vez pegó el pecho hacia los muslos, dejo que la cabeza caiga, cierro los ojos, respiro, inhalo y exhalo para deshacer, me voy a acostar, rodillas hacia el pecho, puedo acercarlas ligeramente y ahora voy con las piernas hacia arriba, 90 grados, esta postura se llama Viparita Karani, pies activos para que la circulación nos haga un efecto de descanso en toda la parte de las piernas, flexiono, voy con los pies al piso y voy a subir a un puente, puedo empezar poco a poco, subir tanto como sea posible, cuida tu cuello, no voltees por ningún motivo en esta postura, respira y acerca tus rodillas al pecho otra vez y vamos a Shavasana, postura del cadáver, palmas hacia arriba, señal de recibir el beneficio de la práctica y llevo toda mi atención otra vez a la respiración consciente profunda, descanso el cuerpo, suelto todo su peso hacia el piso, inhalo, exhalo, para regresar muy suave, flexiono rodillas, me recuesto del lado derecho y poco a poco me impulso para volver sin prisa, hazlo a tu ritmo, piernas cruzadas, postura inicial, postura cómoda, respira, junta tus manos cerca del corazón y desde ahí agradece que te has regalado este tiempo para conectar, para relajarte, para estar contigo. Namasté.